La policía federal interceptó al cartel Jalisco Nueva Generación un cargamento de 120 kilos de cristal ocultos en equipos de computo procedentes de Jalisco y con destino a Australia, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con estimaciones de las áreas de inteligencia, esta droga podría alcanzar en el mercado ilegal un valor superior a los 76 millones de dólares, es decir, cerca de 1.500 millones de pesos. La corporación informó que al realizar labores de inspección y seguridad en el área de carga de la terminal aérea, los agentes de la División de Seguridad Regional localizaron un lote constituido de ocho cajas de cartón que aparentemente contenían equipos de computadoras, pero al revisarlas con equipos no intrusivos y binomios caninos, descubrieron que en su interior ocultaban 100 paquetes, confeccionados con papel carbón, aluminio y plástico transparente. Con apoyo de la autoridad ministerial, realizaron una inspección minuciosa, de los paquetes los cuales contenían polvo blanco, granulado, con las características propias de la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 120 kilogramos. Las ocho cajas provenían del municipio de Zapopan, Jalisco, con destino a un suburbio en la costa norte de Sydney, en Australia, donde la cantidad asegurada de esta droga alcanzaría un valor en el mercado negro de 76 millones de dólares americanos. Los elementos de la Policía Federal pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las ocho cajas con los 100 paquetes con la droga, donde se continuará con la indagatoria. Más noticias en MSN localizan dos cuerpos sin vida en la sede MX, Video de Excelsior Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente aeronave accidentada en Durango estaba en condiciones óptimas, Asegura Aeroméxico el avión accidentado en Durango tenía 10 años de antigüedad, informaron directivos de la Aerolínea Aeroméxico. Para más información entra www.youtube.com Barra Excelsior Excelsior se desploma segundo piso de un estacionamiento en Texas, EW Excelsior Al menos hay 49 personas hospitalizadas por accidente de avión en Durango El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, informó que continúan brindando atención médica a los pasajeros y tripulantes del vuelo Almohadilla AN-2431 de Aeroméxico en distintas instituciones de salud de Durango. Para más información entra www.youtube.com Barra Excelsior Excelsior Un cancelar 00212 Configuración desactivado HDHQSD Lo localizan dos cuerpos sin vida en la CDMX Localizan dos cuerpos sin vida en la CDMX Excelsior Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Si aeronave accidentada en Durango estaba en condiciones óptimas, asegura Aeroméxico Excelsior 1-17 se desploma segundo piso de un estacionamiento en Texas, EW Excelsior 0-43 Al menos hay 49 personas hospitalizadas por accidente de avión en Durango Excelsior 2-15 López Obrador Reitera a Bartlett al frente de la CFA Excelsior 2-9 Buscan un hogar para Palomo Perro mutilado en Edomex Excelsior 3-13 Se descartan sustracción de gemelo recién nacido en Hospital de Ticomán Excelsior 1-54 Viviendas bañadas en Chalco por falla geológica Excelsior 4-11 ¿Qué pasó con el avión de Aeroméxico accidentado en Durango? Excelsior 7-36 Balean a hombre afuera de Hotel de Puerto Juárez Quintana Roo Excelsior 1-10 actos de violencia en Quintana Roo son por combat a la inseguridad Carlos Joaquín González Excelsior 1-25 Detectan irregularidades en la fuga de reos en el penal de Culiacán Excelsior 2-21 Capturan a responsable de la desaparición de tres italianos Excelsior 4-1 Reimplantan brazo a niño que lo perdió en una lavadora Excelsior 7-52 López Obrador Defiende propuesta de Manuel Bartlett Acfe Excelsior 1-54 Reporte nocturno Choque en calzada Tlalpandeja 5 heridos Excelsior 2-38 Moren impugna elecciones al Senado en Nuevo León Excelsior 2-18 Siguiente